Gracias por su tiempo y por el interés. Este es un tema que debemos de comunicar y transmitir en nuestro país, porque es una ruta que debemos de abordar y que tenemos que entender los impactos que tendrá en nuestro país y de nuestro país hacia el mundo. Estoy hablando de la innovación y soberanía tecnológica, el ideógeno verde, los retos y las oportunidades que esta estrategia y esta política conlleva. Me acompañan Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Movilidad Sostenible, así como Alberto Escofet, quien es vicepresidente de la misma asociación. Muchas gracias, Alberto. A su vez, el maestro Federico Arce Navarro, con quien estuvimos trabajando el contenido de este foro que acabamos de tener en la Cámara de Diputados. Primer punto, compartirles que este evento que sostuvimos estuvo estructurado con cuatro mesas. Cuatro mesas que están haciendo el planteamiento de una ruta de trabajo. La primera fue el hidrógeno verde y la descarbonización industrial en México. La segunda, el hidrógeno verde y su impacto al cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS. La tercera, la perspectiva y las oportunidades para México. Y la cuarta, el mercado regional de hidrógeno verde en América del Norte. Como ven, es un tema que aborda un desarrollo para nuestro país, una alternativa y a su vez nuestro posicionamiento geopolítico y el fortalecimiento de la región de América del Norte. México necesita dar pasos firmes en materia de la transición energética y uno de estos pasos lo constituye el desarrollo de una industria de hidrógeno verde que permita la sustitución de los combustibles fósiles. Se trata de una alternativa viable y con ventaja respecto a otras opciones y esto debido a la alta eficiencia energética que trae el hidrógeno. El transporte se utiliza tanto en la refinación de petróleo, en la industria de producción de amoníaco y fertilizantes, en el transporte vehicular mediante celdas de combustible o en las celdas que generan electricidad. México ha asumido compromisos ambientales, uno de ellos generar el 35 por ciento de su electricidad con energías limpias y esto recientemente lo ratifica nuestro presidente en la reunión de principios de año de los líderes de América del Norte. Esto quiere decir que tenemos un reto por delante y una de las alternativas para alcanzar ese compromiso es el uso del hidrógeno verde como combustible sostenible. Esto es una alternativa que puede garantizar que logremos esa meta. La economía del hidrógeno verde trae grandes beneficios para la manufactura, la generación de negocios y por supuesto de empleos tanto locales como regionales y se aunan a una estrategia que mitiga el cambio climático y fortalece la economía del país. Estimamos que para 2050 la industria del hidrógeno verde podrá reducir 53 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a una reducción del 14 por ciento comparado con el año base 2019. Por este motivo, en mi calidad de presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, integrante de la bancada del Partido Verde, presenté el punto de acuerdo que consiste en dos puntos. El primero, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuestro canciller Marcelo Ebrard Casabón, para que dentro de sus facultades y atribuciones incluya el hidrógeno verde dentro del programa de atención climática de carácter regional con Estados Unidos de Norteamérica. Y segundo, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que refuercen sus estrategias y mecanismos para el establecimiento de un programa para el fomento y desarrollo de hidrógeno verde en nuestro país. Bueno, simplemente lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio donde el planteamiento es dónde estamos visualizando a nuestro país en el 2030 y en el 2050. ¿Qué va a suceder en la implementación de nuevas tecnologías? ¿Qué va a suceder en el liderazgo que debemos asumir en la región? Y, por supuesto, el adentrarnos en temas que van a contribuir tanto de manera local como de manera internacional. Así abrir también la puerta a través de la innovación, de la tecnología, de la ciencia. Un espacio para creer y crecer esta agenda verde. Trabajos nuevos verdes, economías verdes y, por supuesto, ecosistema verde que atraiga inversiones, que atraiga talentos y que desarrolle los propios en nuestro país. De eso se trata el impulsar una agenda de hidrógeno verde, que hoy estamos dando el primer paso para que de ahora en adelante, a través de una ruta y una estrategia que se ha trabajado de manera conjunta, podamos implementar a través de mesas de trabajo estos esfuerzos para que podamos ir contribuyendo en la construcción de políticas públicas necesarias para nuestro país. De modelos de desarrollo claros, precisos y, por supuesto, que vaya a tener un impacto social, ambiental, económico dentro de nuestro país. Así que dejo el uso de la voz a Israel para que, por favor, nos pueda dirigir un mensaje. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias, diputado. Y, bueno, también agradecer a Alberto Escofet, vicepresidente de la asociación, y a Federico Arce, el que nos hayan recibido en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. También agradecer a los diputados Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, y al diputado Jorge Insunza, presidente de la Comisión de Economía, el que hayan participado en este foro. Para nosotros, hoy dimos un gran paso, para la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Movilidad Sostenible, consideramos que dimos un gran paso el día de hoy en avanzar hacia la implementación del hidrógeno verde y la sustitución de algunos combustibles fósiles, justamente para cumplir las metas que México tiene comprometidas a nivel internacional, cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y el cumplimiento de los estándares ambientales, sociales y de gobernanza, los famosos ESGs. También celebro y felicito al diputado Javier López Casarín por la presentación de este punto de acuerdo, donde justamente se busca avanzar aún más con la Administración Pública Federal, con las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Energía, justamente, y de Medio Ambiente, para buscar avanzar mucho más rápido en el tema de desarrollo de la industria del hidrógeno verde y de su implementación en México. Los beneficios económicos, de empleo, ambientales y justamente de desarrollo económico, pues se van a ver reflejados y son muy palpables y además ya se está haciendo a nivel global. Entonces México no puede quedarse atrás en la implementación del hidrógeno verde, en la producción y en el consumo y en la exportación que tenemos ese gran potencial con las energías renovables que tenemos y con el Tratado de Libre Comercio y con otros Tratados de Libre Comercio, con otros países y con Estados Unidos y Canadá, obviamente. Creo que México está en la ruta de poderse convertir en un gran jugador a nivel internacional en la exportación y producción de hidrógeno verde. Entonces nada más me queda más que agradecer y felicitar por la presentación de este punto de acuerdo que estoy seguro que tendrá grandes beneficios para México. Muchas gracias. Bueno, agradecerles su presencia. Realmente lo que necesitamos y les solicito atentamente es la difusión de este tema. Necesitamos socializar el beneficio y que se genere una dinámica de conversatorios al respecto y en torno al hidrógeno verde, del impacto que tendrá y de los beneficios que nuestro país puede aprovechar, no solamente para ser consumidor sino exportador del mismo. Ayudarles a precisar de qué consta, ayudar a transmitir con claridad a la sociedad que el hidrógeno verde es una ruta que tenemos que seguir y de una manera contundente, profesional, para que nuestro país a través de esta ruta pueda tener una bandera diferente y un liderazgo a nivel internacional. Si tuviesen alguna duda o comentario, por favor para poderlo atender. Por mi parte la solicitud expresa que nos ayuden a que no sea un tema mediático del momento sino que se convierta en un tema que estemos reiterando constantemente para generar esta política pública y que venga también y emane desde el sector privado, académico, por supuesto científico y tecnológico. Hay una pregunta de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Hola diputado, buenas tardes y buenas tardes a tus acompañantes. Pregúntate, ¿qué es el hidrógeno verde? ¿De dónde se extrae en México? ¿Cuánta capacidad tiene la tecnología que se necesita para producirlo? Y también saber qué tan barato y accesible podría ser para la industria, para la ciencia y también para cuestiones médicas. Gracias. Muchas gracias. Estupenda pregunta porque además de eso se trata. Y como no quiero generar ninguna duda sino por el contrario que se transmita todo al detalle, voy a dejar que el presidente de la asociación pueda responder esta pregunta. Sí, como no. Muchas gracias. Bueno, el hidrógeno verde se puede obtener del agua y también se puede obtener de la biomasa. Si se obtiene del agua, se obtiene mediante un proceso que se llama electrólisis, es un proceso electroquímico que separa las moléculas del oxígeno y del hidrógeno y captura la del hidrógeno. Si se utiliza energía renovable para este proceso electroquímico, entonces se considera hidrógeno verde. Pero no nada más se puede obtener del agua y de la energía renovable. También se puede obtener de la biomasa, de residuos orgánicos, también se puede obtener el hidrógeno verde. Y es el elemento más abundante del universo. Siempre se encuentra compuesto con otros elementos. Y finalmente tiene demasiados, bueno, tiene muchos usos de aplicaciones, como por ejemplo movilidad. Hay autobuses que funcionan con hidrógeno, trenes que funcionan con hidrógeno, vehículos particulares que funcionan con hidrógeno. El año pasado se comercializaron a nivel global 15 mil vehículos a hidrógeno. Es una cifra pequeña comparada al gran parque vehicular del mundo. Pero ya existe un mercado de vehículos a hidrógeno verde. Y también generación de electricidad con hidrógeno verde también. Y también desplazar combustibles fósiles como combustóleo, diésel, gasolina, en procesos industriales. Incluso en generación de electricidad. La Comisión Federal de Electricidad tiene un proyecto para generar electricidad utilizando hidrógeno verde. Y Pemex incluyó en su plan de negocios la utilización de hidrógeno verde en sustitución de hidrógeno gris en sus procesos de refinación. El hidrógeno gris se utiliza en procesos de refinación industrial y lo que se busca es desplazar este hidrógeno gris, que es contaminante, por hidrógeno verde. Y finalmente, pues el tema del blending, que es mezclarlo con el gas natural, descarbonizar el gas natural para procesos industriales también. Empezar a descarbonizar el gas natural y finalmente poder eventualmente tener más participación del hidrógeno verde y no depender del gas natural que en su mayoría importamos en México. Entonces, a grande riesgo, sí. ¿Este podría también surgir, hacer algún buen uso del reciclaje de la basura? Y en las cuestiones domésticas a nivel masivo, ¿cómo se puede utilizar y qué tan barato, tan accesible sería? Sí, se puede obtener justamente de residuos orgánicos, se puede obtener de la basura, se puede también producir en casas. Por ejemplo, ya hay algunos sistemas de gestión donde se puede producir hidrógeno verde con paneles solares instalados en el techo de una casa. Se instalan pequeños electrolizadores y se produce hidrógeno verde y este hidrógeno verde sirve para los mismos efectos que sirve el gas natural, para procesos térmicos como encender una boiler, una estufa y sirve exactamente igual, sin embargo, no es contaminante. Y bueno, todavía hay un tema de costos, justamente ese es uno de los temas que estamos comentando, que comentamos el día de hoy. Hay un diferencial entre el costo del hidrógeno gris con el hidrógeno verde, pero la mayoría de los estudios a nivel internacional que han hecho organizaciones muy serias como la Agencia Internacional de Energía, la Agencia Internacional de Energías Renovables, el Consejo Mundial de Energía, han concluido que en esta misma década, algunos dicen 2025, otros 2030, los costos del hidrógeno verde van a caer a niveles similares a los del hidrógeno gris, tal y como sucedió con la energía solar. La energía solar en 10 años cayó un 85% el costo de los paneles solares y pues ha tenido una reducción dramática en los costos de la energía solar. Evidentemente hay una diferencia de tecnología, pero así se estima que va a suceder con el hidrógeno verde en los próximos años. Siguiente pregunta es de Jorge Almacrius, del Heraldo de México. Buenas tardes a todos. Hablabas de la producción de electricidad, ¿esto podría abaratar, digamos, en el mediano plazo, la producción de electricidad para los hogares y para las industrias? Primera pregunta. Y la segunda, ¿de qué depende? ¿Qué trabas o qué problemas puede enfrentar en corto plazo, precisamente para que avance al 2030 la posibilidad de que se pueda producir en gran escala el hidrógeno verde? Sí podría, perdón, diputado. Sí podría traer consigo una reducción en los costos de la generación de electricidad, sobre todo si México puede empezar a producir hidrógeno verde y empezar a desplazar algunos combustibles fósiles, incluso el gas natural. No es posible pensar que lo va a desplazar al 100%, pero sí empezar a mezclarlo con el gas natural. Y dado que la generación de electricidad en México, alrededor del 60% es con gas natural, y la mayoría de ese gas natural es importado, pues estamos sujetos un poco a precios internacionales. Por lo tanto, entre más podamos tener soberanía energética, y justamente ese fue el tema del foro, soberanía tecnológica, soberanía energética, al final del día, pues vamos a poder controlar mejor nuestros precios. Entonces, sí hay una vía ahí que podemos tener de beneficio, evidentemente, en la generación de electricidad, y también hay que considerar que todavía en México se genera con combustible electricidad y con carbón. Entonces, justamente el hidrógeno verde puede desplazar el combustible, puede desplazar el diésel y el carbón, y entonces se logran dos objetivos benéficos. Uno, desplazar combustibles contaminantes, y dos, eventualmente una reducción de costos al utilizar hidrógeno verde. ¿Cuánto tiempo más o menos podríamos...? Bueno, lo que se menciona a nivel internacional y nuestro propio estudio que hicimos, la hoja de ruta que elaboró la Comisión, perdón, la Asociación Mexicana de Hidrógeno, es que en esta década, de aquí al 2030, pero no quiero decir que hasta el 2030, de aquí al 2030 irá reduciéndose gradualmente el costo del hidrógeno verde, y entonces lo que se estima también es que se va a masificar su uso por esta reducción de los costos. Y, finalmente, la cuestión de qué depende de que se pueda desarrollar rápidamente. O sea, ¿qué trabas tienen o qué facilidades podrían tener? Bueno, México en realidad tiene lo que es decir, lo que la asociación ofrece, digamos, y lo hemos manifestado al diputado López Casarín y a todas las autoridades con las que hemos platicado, es justamente tecnología, conocimiento, experiencia e inversiones. Todo eso, junto con la creación de capital humano, que se va a necesitar y que es bien importante, porque se estima que la industria del hidrógeno verde puede traer alrededor de 3 millones de empleos nuevos que se pueden generar por la industria del hidrógeno verde. Entonces, se necesita una creación de capital humano que trabaje en la industria del hidrógeno verde. Todo esto que ya mencioné, justamente es accesible para México y para la industria. Por lo tanto, lo único es que hay que trabajar en, y eso justamente lo vimos hoy y lo platicamos, y el diputado nos ofreció la próxima semana empezar a trabajar en un grupo de trabajo, nos dio el fin de semana para ponernos a planear, pero la próxima semana empezamos a trabajar en un grupo de trabajo para delinear líneas de acción y rutas estratégicas, es decir, lo que se tenga que modificar de normas oficiales mexicanas o lo que se tenga que crear de normas oficiales mexicanas, pues empezar a trabajarlo. Lo que se tenga que desarrollar de tecnología, lo que se tenga que desarrollar de conocimiento y de capital humano, pues empezar a trabajarlo. Entonces, todo eso es lo que vamos a empezar justamente a trabajar aquí en coordinación, en conjunto con la Comisión de Ciencia y Tecnología. A ver, si me permiten preguntarles, ustedes están trabajando con algunos otros países en este tema para que se pueda desarrollar más pronto esta tecnología y con quiénes, con qué países en caso de ser positivo, y también preguntarles en las universidades si hay alguna materia que esté relacionada con este proyecto. Sí, bueno, la asociación tiene vínculos y tiene alianzas con entidades y organizaciones y desarrolladores de tecnología prácticamente en todo el mundo. Sí, en todo el mundo me refiero a Japón, a Corea, en Europa, con España, con Francia, con el Reino Unido, con Holanda, con Alemania y, por supuesto, Estados Unidos. Hablamos también con Latinoamérica, con Chile, con Uruguay, con Perú, con Colombia, en fin. Entonces, la asociación está participando en esto a nivel mundial. Y toda la parte de academia es algo muy importante con la que también estamos perfectamente integrados. Y hay un tema ahí de desarrollo de tecnología y de ecosistemas, de transferencia de conocimiento que es a nivel mundial que se está trabajando y con muy buenos resultados. ¿Soy en su nombre, por favor? ¿Mi nombre es? Mi nombre es Alberto Escofec. Muchas gracias, no hay más preguntas. Pues gracias a todos, gracias por su tiempo, gracias por escucharnos. Y nada más, pedirles que nos ayuden a difundir la importancia de abordar la ruta del hidrógeno verde para nuestro país. Gracias. 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 Gracias.